Y bueno, pues el secreto es que hay dos puertas que pone 2013 y 2014, ¿vale? 2013 fue cuando... ¡Hey, qué pasa, chavales! No me olviden del canal y bueno, como habéis leído muy mal el título, hoy os traigo aquí un vídeo probando el ruino de 2000, y uno pues para... Y bueno, pues chavales, espero un nuevo vídeo del canal. Y bueno, pues chavales, el día de hoy os voy a hacer un nuevo muerte y cosas así, ¿vale? El GTA V, ¿vale? Chavales, ¿qué tal estáis? Yo soy muy bien, pero conozco también. Y bueno, hoy os traigo el especial 100 suscriptores de mi canal. Vale, ya está. Bueno, chavales, hoy os traigo... ¡Losotos! Bueno, chicos, ¿qué tal estáis? Vimos el canal y bueno, a ver, te vamos a coger la gente, pero al menos... ¡Losotos! 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 ¡Famos! 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 ¿Uno Pokémon? ¿Uno celular? ¡El invitado sorpresa que es el hermano de Xavi! ¡Elo soko 12,000! ¡Ilo soko 13,000! ¡Vamos! ¡Gracias!